11 meses de bonito tema ya para todas las mujeres lindas del mundo que nos escuchan en especial para ellas de su amigo Agapower y sus teclados esto se titula María José Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres mi vida, mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres mi vida, mi corazón Eres el malacal de mi vida, el malacal de mis sueños Eres el malacal de mi vida, el malacal de mis sueños Sueño María José Eres el malacal de mi vida, el malacal de mis sueños Un sueño mareaco se dice Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres mi vida, mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres mi vida, mi corazón Eres el flacal de mi vida, el flacal de mis sueños Sueño, ajá, ché, ché, ché Eres el flacal de mi vida, el flacal de mis sueños Sueño, ajá, ché, ché, ché Eres el flacal de mi vida, el flacal de mis sueños Soy sueño mareaco se Y como dice, para todo el mundo Y como dice, para todo el mundo Y como dice, para todo el mundo Si se condena la 1918, el flacal de mis sueños Y como dice, para todo el mundo Y como dice, para todo el mundo Gracias.